La noche, noche de reguista, yo no soy soñadora, yo canto copita Entre sigal y vio, quiero decir contigo, a mi me parta ruido, quiere'me con cariño Chiquitán, chiquitán, tán, tán, que tumban, que tumban, que teque 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 Bam bam bam, que tumba, que tumba, que te I'm around my sweet ladies, got the rock, yeah yeah, listen up Chiquitán, chiquitán, tán, 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 que tumban, que tumban, que teque 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 Bam bam bam, que tumba, que tumba, que te Quiero verte bailar con mucha energía Tu pierda en la cintura, esta rumba me gusta Push it up, when it flash it up, when it comes up With your dance, you can't make it, so let go for your moment to break it Talk on the damn floor, I'm gonna feel it, it's not too shocking at the club So come on, let's go, in the club So go to a gente So go to a gente So go to a gente I'm ready to go Chee-chiqui-tam-tam-tam, oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!